En el principio de todos los tiempos Dios creaba el mundo. El diablo aún estaba aburrido, mataba moscas con el rabo. Dios creó al hombre a imagen y semejanza a su yo. Y a la mujer también. Y decidió llenar la tierra de alimentos sanos y saludables para que ambos pudieran multiplicarse por diez, por cien o por lo que hiciera falta. ¡Háganse las espinacas! ¡Oh! ¡Háganse las coliflores! ¡Vaya por Dios! O sea, vaya por él. ¡Háganse los brócolis! ¡Oh! Y Satanás, viendo negocio, creó el McDonald's. Y el McDonald's inventó la hamburguesa triple con tres capas de grasa. Y dijo Satanás al hombre. ¿La quieres con patatas y Coca-Cola? Y el hombre dijo. ¡Sí, del tamaño más grande! Y el hombre engordó. Y Dios para arreglar la cosa dio. ¡Háganse el yogur para que al menos la mujer conserve la silueta! Y Satanás, que no perdía ojo, dijo. ¡Háganse el chocolate! Y la mujer dijo. ¿Podría ser con almendras? Y la mujer engordó. Y por ello Dios creó las ensaladas y el aceite de oliva virgen. O sea, el aceite virgen. Y vio Dios que estaba bien. Pero Satanás no era manco. ¡Háganse el hinado! Y la mujer dijo. ¿Podría ser con nata y fresas? Y la mujer engordó. Dios muy contrariado intentó provocar a Satanás. ¡Mira, me les daré fruta en abundancia! Con sus vitaminas, proteínas, salas minerales, frasquitas en el peranito. ¿Y ahora qué? ¿Eh, qué? ¡Mira, por aquí! ¡Ah, sí! ¡Los huevos fritos con chorizo! ¿Y con manceta, eh? Y el hombre engordó y engordó hasta que el colesterol malo se le fue por las nubes. Rápidamente tuvo que actuar Dios y creó las zapatillas deportivas. El hombre decidió hacer putin para perder los kilos de más. Y en esto llegó Satanás. ¡Ah, sí! La televisión por satélite y el mando a distancia. Y así el hombre ya no tenía que cambiar de canal con el sudor de su frente. El hombre dijo. ¡Quiero una cervecita! Y el hombre volvió a aumentar de peso. En esto Satanás susurró al oído de la mujer. ¡Si les lleváis unos aperitivos, serán vuestras para siempre! La mujer se encaminó hacia la cocina para acercar al hombre patatas fritas, palitos salados, cortezas, más chorizo y otra cerveza. Y fue cuando a Dios se le ocurrió una jugada maestra. ¡Hágase la igualdad entre el hombre y la mujer! ¡Un momento, chicas! Dios les puso piernas, ¿no? ¡Sí! ¡Pues que se levanten ellos! Pero el diablo, muy atento, esquivó la argucia e inventó el teléfono móvil. En la pizzería, el horno de Lucifer, pues tráiganos dos, cuatro estaciones, seis napolitanas, cuatro romanas, patatas fritas, pepinillos con guindillas y... ¡un barril de cerveza! ¡Aquí tienen el seu aperitivo! Y el hombre, aferrado al mando a instancia, se comió todas las pizzas y los aperitivos tan ricos en colesterol. Y vio a Satanás que estaba muy bien. En eso, el hombre llegó a tener las coronarias obstruidas y dijo Dios... ¡No es bueno que el hombre tenga un infarto! Y entonces creó el cateterismo, la cirugía cardiovascular, las unidades coronarias... Y Satanás empezó a partirse de la risa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hágase la seguridad social! ¿Te acuerdas que le ha subido un infarto? Que sí, que le he visto la anatomía de Gregg. Dios no se dio por vencido. ¡Hágase la medicina privada! En esta ocasión, practicaremos un bypass múltiple y le inyectaremos dos litros de dragón en vén. ¡Hagase la medicina privada! ¿Hay algo para mí? ¿Y ustedes quiénes son? Yo, el enterraón. Yo, el agente de seguros. Precisamente traigo para usted una oferta para asegurar... Pero ustedes no están en el guión. ¡Lárgale aquí! Y ya me cansado y cabreado, dijo Dios. ¡Háganse los políticos! Y creó a los políticos. Puedo prometer y prometo que en el bolsillo me lo meto. ¡Otra vez partido de arriba! ¡Otra vez partido de abajo! Luchamos con igualdad, igualdad, lo que digamos, porque con la mano la agarramos. Y Dios, mi desanimado, esclamó. ¡Anda y grotén a todos! Y en eso andamos todavía. ¡Aplausos! Gracias. Gracias.